Una corte de Estados Unidos pospuso hasta el 15 de noviembre la lectura de cargos por lavado de dinero contra el empresario colombo-venezolano Alex Zapp, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al tiempo que la Fiscalía pidió desestimar siete de las ocho acusaciones penales contra él para cumplir con las garantías dadas a Cabo Verde en el proceso de extradición. La lectura de cargos estaba prevista para esta jornada, pero se aplazó por dos semanas según los documentos judiciales publicados. Mientras, en un documento expuesto en el Registro Electrónico Judicial de Estados Unidos, el fiscal Corlon Kenheimer pidió retirar siete cargos de lavado de dinero y dejar solo el de conspiración para cometer ese delito basado en las garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición que se concretó el pasado 16 de octubre después de una batalla judicial de más de un año de duración. Según señala por Twitter el periodista venezolano exiliado Roberto Dennis, que ha denunciado a Zapp en sus escritos, parte del acuerdo con Cabo Verde era desestimar casos para no superar en Estados Unidos la pena máxima de ese país africano. La Fiscalía señala además que la petición incluye solamente a Zapp y no al otro implicado en referencia al empresario colombiano Álvaro Pulido incluido en el mismo proceso criminal. A la cita de hoy la prensa no tuvo acceso a través de Zoom ni de forma presencial después de que algunos medios publicaran fotos de Zapp durante la primera audiencia tomadas de esa plataforma el pasado 18 de octubre, lo cual es ilegal. Zapp, de 49 años, fue extraditado el pasado 16 de octubre desde el archipiélago africano de Cabo Verde y desde entonces está encerrado en una prisión federal de Florida a la espera del juicio en el que es acusado de ocho cargos relacionados con lavado de dinero. Desde mayo de 2019, más de un año después de su captura en Cabo Verde en razón de una orden dictada a través de la Interpol, el empresario, nacido en Barranquilla, Colombia, está sujeto a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y los fiscales consideran que lavó más de 350 millones de dólares para pagar corruptelas del presidente venezolano a través del sistema financiero estadounidense.